si yo creo que comenzamos en el partido estamos en los estados los momentos para atacar los interiores asustaban en una dúvida un salto con todo el tiempo lo que fue Jordan metió un balón muy preciso por Rivas ya sabemos que Mario en ese tipo de situaciones al final con el central de costas es muy difícil de defender, es difícil hacer un lacer de luego sí que creo que durante 15 o 20 minutos todos retomaron el partido, metimos de 3 para intentar saltar los seus laterales estabilizamos, creo que en los últimos 6 o 8 minutos de la primera parte incluso pudimos empatar lo que tuvo un queiro para más en una situación de remate en la segunda parte, la pena es que estábamos casi entrando en calor e meternos a segundo o equipo a pesar de todo nos subió avanxo intentou seguir retomando o pleno inicial de partido volvimos a 4, volvimos a sentir o partido por una suerte de meternos nero creo que luego sí que nos faltó un poquillo de calma neses situaciones en campo rival un poquillo de incluso agresividad en esos centros laterais porque en los últimos 7 minutos empezamos a meter muy tocado en frontal eso es fácil para los centrais pero creo que es para estar muy orgullosos porque por si aquí luego estén abajo e conseguir que pidan ahora ante este nivel mundial que tenemos con vosotros los jugadores es muy difícil para un torcente estilido o sea, en 22 minutos os 5 novos jugadores del mercado de verlo como en los niches que nos ponen aportar sí, estánse asustados Morina fue el primer día que titular Morina sabemos que nos va a dar mucho oído, mucho trabajo ten una técnica también para subir la posición Capelete tennos que dar mucho más un jugador que ven de intracategoría que es diferencial, estoy seguro de que va a subir ese nivel porque ten cualidades y calidad para ello Carmelo, lo que esperábamos, acelera partidos Buscarte uno o un chica que ya está más instalado en equipo pues también va desde el inicio de dezembro pues un liderazgo que necesitábamos con ascenso de categoría que perdimos a Antonio Vázquez, perdimos a Dios que necesitamos la centraría igual un jugador experimentado y Dani Salas pues lo que ve es un jugador muy trabajador que está continuando tirando es marques que es un dos planes defensivos de partido a pesar de ser diante o a perfección es muy contento con todos Estamos en este sector de la temporada que no sabemos si hay que mirar de cara arriba a cara abajo porque la división ten menos equipos ten muchas posiciones de prior, de prior ¿A dónde miraron la vez con Morinx? Morinx es la primera vez que eche la categoría creo que nos confundimos queremos mirar el quinto posto en vez de asegurar la permanencia Temos 28 puntos y en la que da 10 a 7 cuando conquiramos los 45 se apalaremos pero en el momento hay mucho que remar se se ve que estamos enlazando rachas negativas con rachas positivas no son partido como Podestes Veroxes somos muy difíciles de gañar y tenemos que seguir traballando queda mucho por diante 42 puntos e hay que intentar conquerir por lo menos un tercio de ellos Yo doy la impresión de que sobre todo en la segunda parte hay mucho dominio hay mucho valor hay mucho dominio territorial pero en la última fase no sé si falló o le hicieron fallar ¿Qué piensa usted? Puede ser que estuviéramos un poquito precipitados tuvimos alguna situación de llegar por fuera y de buscar uno contra uno igual pedía al juego un giro más por el sistema de fésil que tiene en Compostela al ir por debajo del marcador también hay que entender que los jugadores están a pulsaciones altas están con la ansia de meter ese último pase de intentar llegar de intentar hacer un look y creo que es un poquito todo Vale, gracias ¿Qué es lo que más estás haciendo? Bueno, pues ya exactamente y también ¿Qué es lo que más estamos haciendo? ¿Qué es lo que más está haciendo? ¿Qué te creo? Lo que es lo que más está haciendo